Estas son las policías de la Mesa Roja, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, viernes 6 de mayo del año 2022, se reportaron en el Estado de Veracruz cuatro personas ejecutadas el día de ayer. Suman en total 10 los ejecutados apenas en lo que va del mes de mayo en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país suman en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador 119.555 muertos. Muere policía del IPAX baleado durante un asalto en Acayuca, en Veracruz. Un elemento de la policía auxiliar murió en un hospital a causa de las heridas de bala que sufrió tras evitar un robo en una tienda de abarrotes ubicada en Barrio Nuevo. Estos hechos ocurrieron la tarde de ayer cuando delincuentes intentaron robar una tienda ubicada en la calle Hilario Salas del barrio antecitado. En el lugar se encontraba de servicio el elemento José Hernández Cervantes, de 55 años de edad, quien se enfrentó a los asaltantes para evitar el robo por lo que sufrió heridas de bala que le costaron la vida en este ataque y los agresores escaparon con rumbo desconocido. La siguiente nota tiene que ver con el asesinato de una familia en Jalapa. Ayer en la mañana tres personas fueron halladas asesinadas dentro de su domicilio ubicado en la calle Margarita Morán Vélez de la colonia Antorchista, el ejido El Tronconal, a un costado de Casas Jómex, en la capital del estado. Los cuerpos corresponden a dos hombres y a una mujer. Estos presuntamente presentan huellas de violencia. Se trata de familia, papá, hijo y nuera, los cuales eran ojalateros. Las causas de estos acontecimientos aún son desconocidas. Ya se abrió la correspondiente carpeta de investigación. Tragedia en playa de Cazón. Pues un joven empleado en compañía de otras personas estaban disfrutando de las cálidas aguas del Golfo de México. Cuando fue arrastrado en forma intempestiva por el fuerte oleaje, el sujeto identificado como Oscar N con domicilio en el puerto de Veracruz. Acudieron salvavidas quienes lograron recuperarlo del mar, pero los esfuerzos para reanimarlo fueron infructuosos. Estos paramédicos lamentablemente informaron que había perdido la vida por asfixia, por inmersión. Ahora vamos hasta Tomatlán, porque allá localizan a un hombre sin vida dentro de una finca de café. El día de ayer, jueves, un hombre fue localizado sin vida dentro de unas fincas de café en el municipio de Tomatlán. Campesinos de la zona reportaron que se percataron del cadáver sobre la carretera Tomatlán-Tecámac a la altura de la cuesta en un camino de terracería, por lo que dieron aviso a las autoridades policiacas. El cadáver del masculino se encontraba sobre los caminos saca cosechas. Identifican al ejecutado en Gutiérrez Zamora. Así es, ante la oficina de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía Regional del 8º Distrito, con sede en Papantla, se presentaron amigos y familiares para identificar y reclamar los restos mortales de esta persona que fue acribillada de cinco disparos de arma de fuego en la cabecera. Él respondía al nombre de José Rafael, de 32 años de edad. El Tortillas, le decían, condomincieron en la localidad de Santa Rosa, perteneciente a este municipio zamoreño y se dedicaba a la venta de maíz y tortilla en esta región. Esta persona fue encontrada sin vida en el cruce de las calles Niños Héroes con Francisco y Madero de la Colonia Revolución. Ahí en Gutiérrez Zamora también asesinan a balazos a una mujer. Una mujer fue agredida por arma de fuego por sujetos desconocidos. Uno de los proyectiles penetró en el rostro a la altura del maxilar izquierdo sin orificio de salida. Vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, quienes le brindaron los primeros auxilios y fue trasladada al Hospital Integral Melchor Ocampo, pero falleció minutos más tarde. La víctima, identificada como Sara, de 33 años, con domicilio en el municipio de San Rafael, viajaba a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color blanco en compañía de Manuel, quien también es empleado de dicha cadena comercial. Cuando se detuvieron a comprar algo para comer, sujetos a bordo de una motocicleta sin mediar palabra alguna, le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!